La Palabra del Señor El primer libro de Samuel Estamos en el capítulo 8, versículos 4 al 7 Y luego del 10 al 22 Se reunieron todos los ancianos de Israel Y acudieron a Samuel en Ramá Tú ya eres viejo, le dijeron Y tus hijos nos siguen tus pasos Ahora danos un rey para que nos gobierne Como lo tienen todas las naciones A Samuel le disgustó que le dijeran Danos un rey para que nos gobierne Y oró al Señor El Señor dijo a Samuel Escucha al pueblo en todo lo que ellos digan Porque no es a ti a quien rechazan Me rechazan a mí Para que nos reine más sobre ellos Y así continúa esta historia, queridos amigos Y ande yei cua poná yepa Es el inicio de la monarquía Pero hay algunos elementos Que ciertamente nosotros gritamos Y le decimos a Dios Aquí dice los hijos de Samuel Ya no hacían lo que hacía Samuel Pero por otra parte también, queridos amigos Algunas veces me he exagera Lento maya yepa Orendó y potaya yepa Alguien que nos controle Alguien que nos ayude verdaderamente A caminar según los preceptos de Dios Por eso es que dicen un rey Como tienen todos los demás Nuestros países vecinos Pero el Señor le dice a Samuel Escucha al pueblo Escucha lo que te están pidiendo Ellos tienen que saber regirse Y tienen que llevar adelante De acuerdo a los valores y principios Que yo les he regalado De acuerdo a los mandamientos En síntesis De acuerdo a la Torah Jaupéar es ahí Pero acordate, querido Samuel Que en el fondo, en el fondo El querer tener a su propio rey Es porque ellos se han olvidado De lo elemental y fundamental A ti no te han rechazado Me han rechazado a mí Jaupéar entonces Déjame un beuta, jarete yueküera Que tengan mucho cuidado Porque ese que se pone al frente Si no tiene los valores de Dios Evidentemente Y cómo les hará sufrir Cuando no existen principios Y valores de Dios Que la bendición del Señor Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén